Hola chicos, un nuevo vídeo de Pablo Naranjo Fuente con Álvaro. Hola a todos. En la cuenta de mi padre con Corloquero vamos a jugar un par de partiditas. Con pelea robótica. Sí, para conseguir un par de cajetas, ¿verdad? Sí. En la cuenta de mi padre ahora no tengo ninguna caja porque las abrí para que le toque un poco para mejorar a Shelly. Uy, se me ha gustado. Ok, vamos. Yo me voy por ahí. Yo también. Por aquí arriba, por ahora, no hay nada. Ni por aquí abajo. Ah, no, aquí veo a un tío. Toma. Por aquí abajo no veo nada. No, ahora van a venir. Vente a la caja, Pablo. Necesitamos. Voy, voy, voy. Estoy matando a la caja menor. Lore, voy. Voy para allá. Estoy yendo. Te veo la caja, veo la caja. ¡Wow! Tengo la ulti, Jasmine. Tengo la ulti, Jasmine. Una, dos y tres. ¡Venga! ¡Flapá! 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 Hay que evitar que se... Voy a echarlo para atrás, ¿eh? Tengo la caja. Tengo que evitar que coge la caja. ¡Venga! ¡Vamos! ¡No! ¡Está chato! Venga. ¡Son muy rápidos! que viene uno no lo tire en la ulti corre, corre, corre pero si ha lanzado la ulti vete, vete, vete y ya es que yo he disparado de cerca que esta atacando la caja un mini robot lo siento pero tenia que hacerlo vale voy, voy para la caja hay un monton de robots mira mi pantalla el robot grande viene no, 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 no estoy distrayéndolo vale yo y la soli lo estamos disparando pero hay que le mandarla no, salgo contigo vale, voy a hacer que venga pa'ca vamos ven pa'ca venga tenemos 60 yo protejo la caja vale puedo con los rojos los he matado los rojos no podemos los rojos no podemos los rojos son difíciles porque ya está en fase roja el robot rojo te dijo que no podemos yo lo siento pero tengo que lanzar a usted porque si no no podemos acabar con ellos que no te maten no, apareció la serie no, me han matado salgo yo no, 4 minutos 5 si lo conseguimos ¿cuántas? 23 me han dado ostras 230 chaval 3 cofres de tirón dale espérate es que vale dale a los pon 3 tiques así te da más más recompensa pon 3 tiques ahí ya está los voy a poner 5 tiques vale no, porque más tiques se ponga más chedal ¿sabes? sí, como 400 y algo sí ok, yo voy para abajo ustedes quedanos en la caja ¿vale? vale somos hermanitos sí es verdad y tú también eres un rockero sí, es verdad voy para arriba ¿vale? que está oleada a dos ahí ahí te ayudo ¿vale? plá voy para allá ¿vale? yo voy a dibujar cuando tú quieras dejamos cuando tú quieras dejamos la tele y yo voy a hacer a Vivi Negocios ¿qué? Vivi Negocios se va a llamar mi skin dibujada ¿de verdad? sí se va a llamar Vivi Negocios ¿que vas a vender dibujos de skins de Vivi? no Vivi Negocios se va a llamar la skin ¿cuál? ¿la que vas a hacer? tengo poco internet a lo mejor me mata no si vamos genial venga ahora hay que aguantar un poco además seguimos en la fase normal si plá si seguimos en la fase normal plá plá yo voy a la ulti recarga tu ulti plá es que yo solo tengo dos golpes este por mí no no puede ir lo siento ahora no puedes pegar al robot está ahí arriba pégale y cuando diga tres le damos ay a mí también me va a dar el golpe wow ¿dónde va? tío eso plá para atrás gara la vuelta tío tío y el bull ya está su ulti para irse para atrás wow salgo en cuatro segundos tres dos uno casi lo he matado venga plá plá yo tengo que recuperar el bull es bueno aquí voy a recuperar vida ayúdame Pablo le he robado la cinta debe estar los monstruos ya llevamos dos minutos tres Pablo el roberto aguanta hasta seis minutos es verdad que atiente a la aleada más grande te acuerdas en el tengo que lanzar la opción sí yo también lo he matado cuidado wow Pablo recuperación plá 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 ay tengo que recuperar vida tío me matan lo siento de verdad tío le van a matar la caja le van a matar la caja el bull va para allá voy voy ya estoy ya muerto culpa del bull que no es culpa tuya es que el bull debe yo bull bull la mata tiene un 1% ¿dónde va bull? 3 minutos a ver cuánta me da 90 me han dado 108 me cago en ti es que tengo los multiplicadores 15 ya 115 ya me faltan 5 alber en mi cuenta es que en mi cuenta no tengo tickets ¿no tienes tickets? no es verdad me lo pusiste en el chat sí eh estoy diciendo a ver aquí no está es que me lo dejiste aquí sí te lo dije ahí no tengo tickets venga vamos sabes que solo has dado un ticket ¿no? no te acuerdas que estás grabando ya lo sé tengo que llegar a los 6 minutos me gusta el nuevo rico ese rico me gusta porque le han puesto súper guapo y el primo también le han puesto súper guapo sí a Diego no le gusta ¿por qué? no le gusta está súper guapo yo que sé a ver ¿dónde está el robo ese? espera yo quiero disparar vale yo voy por el otro vale es que hay que cojar venga ayúdame Pablo mata a este 6 6 yo voy a por el solo hace 670 cuando está el robo hace 1170 ¿sabes que Fran hace igual de daño que un robot blanco en el asedio? ¿por qué hace? el mío hace 1170 y en el asedio hace 1170 voy no quiero lanzar la última nos va a matar unos bicheditos tenemos 97 de vida uy tengo poca vida sniper estoy un poco malo en la garganta lanzamos una última en 3 2 1 blanca mi cicle sale volando por ahí hay que mandarlo para otro lado ya lo hemos cargado me ha gustado que sí claro tiene cada vez y el más el más fuerte es cuando está en blanco que no lo pueden matar en blanco no en amarillo eso tienes que matarlo antes eso es casi imposible ya vamos oleada 10 en la oleada 13 es la peor ¿por qué? porque te vienen todos debería haberme puesto la anita he matado lo siento no podía aguantarlo ves que tengo poca vida ¿tú has visto la nueva cómo anda ahora el rico? sí ahora yo tengo poca vida ahora tengo que levantarlo de 5 golpes ¿qué? he hecho lo he hecho ¡no me han matado! ¿lo aguantaré? no he aguantado lo siento tío 2 1 1 1 ¡no! ¡no que viene mucho! ¡corre! ¡hay que matarlo! ¡voy a matarlo! ¡corre! ¡hay que hacer la ulti! ¡no me han matado! ya está venga ven 2 2 1 ¡ya! ven pa' acá ¡plá! ¡plá! ¡guau! ¡no cojas a mi hermano! ¡placa! me cago en el chicle se va a volar tú quieres ser mi hermano sí sí ¡sí! ¡sí! ¡tiene muy poca vida el robot! ¡bien, bien, 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 bien! ¡bien, bien! ahora mismo vamos bien ¿eh? igual que antes pero antes hicimos ¡toma! 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 es que el tuyo se disparó directo por eso tengo que lanzar la ulti lo siento ¡wow! es que es muy difícil decirlo rojo me han matado tío hace 1450 tío protege la caja no puedo ahora el rico bueno ¿cuántos minutos? 3 minutos 54 casi 4 minutos yo 75 beneficia 22 nada más qué raro me encanta esto ¿cuánto voy a dar yo? 10 15 20 voy a dar 20 da 20 vale yo ya 20 vale 1, 2 y 3 ¿por qué? me he dado todo esto ¿por qué? ¿y yo? ¿por qué? como pierdo y me voy a dar hasta 20 ¿cuál te has puesto tú? al bul porque hace mucho daño venga aquí viene un monedaco un muerto venga ¿quién se atreve contra el bul que se esconde con el culo? hay uno 1, 2 y ¡placa! ¡placa! contra bul no son nada ¿eh? es un muerto ¿se viene por aquí algo muñeco? por ahora no está viniendo ninguno ahora sí ¡placa! ¡placa! le doy golpes yo estoy por ahí ven aquí viene un tío pero protege yo creo el primo no hace nada ¿eh? ¡placa! el primo no hace nada ¿eh? voy a ayudar ¡me voy para allá! ah, vale yo te ayudo tengo muy poca vida le echo para atrás a los dos ¡placa! ¡placa! última el chicle viene ¿para qué? con video nadie dejádmelo a mí dejádmelo pero es que yo también tengo que cargar la ulti ya ok, vamos yo voy por el robot protege la caja yo también quiero yo también quiero venga ¡placa! tío, lo bueno del primo es que le corta la ulti ¿sabes? espérate espérame hasta que recargue la ulti no que se va tengo la ulti ¡placa! tengo la ulti ¡pégala! no tengo la ulti ¡cárgala! ¿qué? ¿por qué sabía que pasa yo? ¡eh, me he comido dos donos! ¿está lo bueno? ¡sí! ¡me ha matado! ¡me ha matado! ¡me ha matado! ¡me ha matado, Álvaro! vale ¿todavía sigue el robot? sí tío, qué pesado estoy aquí ¡guau! ¡quién está! ¡no! ¡ay, me ha matado el robot! cuatro tres dos uno ¡quién ha cuantos pistoleros! salgo yo hago de escudo ¡placa! no siento el escudo ¡placa! ¡no! ¡venga el primo! ¡primo! ¡primo, tú puedes! ¡mi primo! ¡primito mío! tengo que lanzar la ulti ¡vamos! la ha dado a dos ahora veis ¡no puedo! ¡no puedo! ¡no puedo! ¡no puedo! ¡no puedo! ¡no puedo! es que lo veis que la le ha dado el gran robot ¡ya! el robot rojo morimos dos minutos dos minutos cincuenta y tres lo siento está escapando de uno aunque lo hemos conseguido ¡otra! ¡trescientos cuarenta! ¡trescientos sesenta! ¡Dios! ¡tío! ¡cuántas! ¡Dios! ¡10, Dios! ¡me quedan dos! ¡me quedan dos! ¡tío, qué cara! ¿puedo jugar en tu cuenta? no, es que no tengo tickets ah, claro vamos a gastar los otros veinte ¿otro veinte? espérate yo voy a gastarme diez para tener para después tengo cuarenta y cinco tickets tengo una mala antigia lo he puesto en diez ¿eh? lo he puesto en diez mira los push ¡sí! ¡somos hermanos! ¡sí! ¡somos todos hermanos! ¡grupo hermano! ¡somos Bull! ¡Bull! ¡Bull! Bull deportista el hermano deportista el hermano rockero y el hermano pistole el hermano este es deportista yo soy rockero y tú también eres rockero ¡Blaqa! no, yo soy yo soy del equipo Raging Bull ¿y yo? no, porque yo soy de yo soy de baseball ¿y yo? a mí me gusta el baseball ¿tú te gustas? a ti es el rock ¡placa! ¡ja ja! ¿de verdad te ha gastado el chico? no, pero ubical ¿de verdad? dale, carga la ultima y se nos falta un tiro sí, bien la tengo ¿te la dejo? ¡placa! pero no te la dejo ¡cuidado! voy a hacer un hambo voy a... ¡mira! ¡mira! ¡pabllo! ¡quédate donde estás! ¡quédate donde estás! ¡pablo! ¡quédate donde estás! vale ¡Codwin! pero ¿de verdad ha gastado la ulti cuando viene el robot? ¿eh? a que era súper lógico mira el robot por aquí tú tampoco tienes la ulti entonces no me ocultes ¡plá! 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 me falta un golpecito ¡plá! ¡plá! ¡ultima! ¡estágame! lo voy a mandar para atrás ¿eh? ¡ya! ¡plá! 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 ¡perrón! ¡píotos cuántos metros! ¡me han matado! ¿pero para qué te vas? ¡bull! ¿qué? ¿yo? ¡no! ¡bull el otro! yo te... ¡álvaro! ¡el robot está acá! ¡voy para allá! ¡plá! ¡por acá tampoco tiene que escudar! ¡vamos mis chicles! ¡mi chicles son paracaídas! tenemos un 63 no sé si vamos a aguantar ¡el 4! ¡no! ¡me han matado! ¡maldito bull! ¡uuh! ¿tío el otro robot? voy para allá ¡lua! se lo va a cargar ¡plá! 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 ¡plága! ¡plága! Plaga, 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 plaga ¡Vamos, chiqueles! ¡Los tres de vida! Este robot maldito A ver cuánto me da ¿En qué estamos? 150 ¿Y yo? ¿En qué estamos? ¡Ya tengo 120! Voy a abrir los minicofres 10 cajitas tienes A ver si te va a tocar algo Ahora imagínate el Sandy ¿Te imaginas? Sandy, Sandy ¡El nuevo Brawler! ¿Qué está ahora aquí? Sandy No le va a tocar nada ¡Ya le pude hacerte! No le toca nada Ahora mejor le toca la última caja ¡Uy! Me he metido en el... ¡Un ticket más! No ¿Y cuántas cajas tengo? Aunque tiene... Tiene para mejorar el bloc Aunque tiene más Tío, mi padre los va a subir A alguna fuerza 10 Yo casi tengo todo Yo tengo al primo fuerza 6 6, 4, 6, 6 6, 5, 6 4, 6, 6 ¿Te da un momento citable? ¿Le la deja un momento? Está grabando, ¿eh? Sí, lo sé ¿No te has comprado el Brawler? No ¿La verdad es que no? No ¿Y cómo se cumple? Pues lo tienes aquí, mira No quiero ¿No? Mira, ha salido el robot Pero no tengo gemas Tengo 7 A ver... A ver... No haberte la gastado En el... En el... En el... Leo No, después no voy a decir Que está más guapo, ¿eh? Mira, está guapo Está guapísimo Ok Voy a coger mi tabla Y vamos a hacer reto De darle la tabla al otro Vale ¿Preparado? ¿Os habéis enterado, no? Vamos a hacer reto Ok, yo puedo cortar el video Adiós, chicos Adiós ¡Gracias!